Todo es posible, si puedes creer. Bienvenidos al segmento Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Apodérate de la herramienta que te ofrece el Master Coach J.R. Román. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. ¡Tú puedes! Todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar. Imagina y crea la solución de ese problema. ¡Los buenos somos más! La vida es un viaje continuo lleno de oportunidades para crecer, aprender y transformarnos. Comenzar de nuevo te brinda la libertad de soltar las cadenas del pasado y abrazar un futuro lleno de posibilidades emocionantes. Al practicar el perdón, reescribir tu narrativa personal y tomar medidas concretas hacia tus objetivos, podrás crear la vida que deseas. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por los errores del pasado o te encuentres atrapado en una mentalidad negativa, recuerda el poder de comenzar de nuevo. Permítete el regalo de construir un futuro que refleje tu verdadero potencial. El lienzo de tu vida está en blanco y la oportunidad de comenzar de nuevo está ante ti. ¿Qué obra maestra vas a crear? El viaje hacia un nuevo comienzo ha comenzado. Todavía falta mucho por hacer. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Mis amigos, un placer compartir con ustedes. Estamos contentos, motivados, entusiasmados y agradecidos. Y hoy nos acompaña desde Los Ángeles, California, nuestro amigo Marco Carter. Marco, es un privilegio poder volver a compartir contigo. Igual, como siempre, Jotterre. Un gusto. Estamos agradecidos porque siempre que venimos a sembrar semillas, lo hacemos con la mejor intención de cargarle la batería a la gente. Estoy pasando por una etapa donde me está dando por soñar. Y resulta que anoche, hace dos noches atrás, como a las dos de la mañana, cerca de las tres, cuatro de la mañana, me llega un sueño donde yo estoy en una montaña, en una casa de campo con un sinnúmero de facilitadores. Y estos facilitadores, pues estábamos en una reunión y de momento sale uno y dice, mira, Jotterre, el jingle que hemos creado. Y se titulaba, alégrate porque habrá un mejor mañana. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pues, me llegó el mensaje, ¿verdad? Pero de momento empecé a repetir un mensaje que decía, alégrate porque hay esperanza, alégrate porque hoy es tu día, porque alégrate porque vas a comenzar a transformarte, alégrate porque va a haber un mejor mañana. Bueno, pues me tuve que levantar a apuntar, no me apunté, alégrate a las cuatro de la mañana y apuntando la idea. Pero me da por decirle al chat de GTP, oye, escríbeme una canción con este tema. Oye, ¿sabes el que me la escribió? ¿Y qué tal? Buenísimo. Oh, hermano, me dejó impactado. Te voy a leer dos párrafitos. Vale. El primero dice, en la noche oscura, cuando no ves la luz, cuando sientes que todo se ha perdido, levanta la mirada, hay esperanza en el horizonte, los sueños no se apagan, siguen vivo en ti. Y el coro es, alégrate porque habrá un mejor mañana, las estrellas brillarán con más fuerza al despertar, cada lágrima será una sonrisa transformada y el sol saldrá para iluminar tu camino. Y así me dio ocho versículos. Entonces me sentí tan contento y tan inspirado que empecé a estudiar a esa hora. Estuve de la mañana a las doce del mediodía y dije, tengo que parar porque fíjate cómo es la pasión, cómo es la vocación. Y oye, el tema es precisamente el fracaso se supera cuando amas lo que haces. Y yo creo que esto es un tema que tiene mucho valor porque hay mucha gente que está fracasando. Uno fracasa porque no hicieron las cosas bien, otro fracasa porque hay unas circunstancias externas que le impiden tener éxito. Otro fue porque se rodean de la gente incorrecta o porque estuvieron en el lugar incorrecto en un momento que no debía haber estado. O sea, hay tantas circunstancias, pero ¿por dónde podemos comenzar? Pues a mí me gustan mucho las definiciones, J.R. Siempre que empiezo a estudiar algo o algo viene a mi mente, me gusta ir a las definiciones. Y cuando me mandaste el título de fracaso se supera cuando amas tu vocación, me fui a la definición de fracaso. Y entre varias encuentro una que dice el término de fracaso se utiliza para denominar el error o fallo que se produce en un proyecto, acción o deseo que una persona estaba realizando o planeaba llevar a cabo. Recuerdo cuando estaba leyendo esto, una historia que se ha dicho muchísimas veces, que cuando Tomás Alva Edison, que quería hacer la bombilla incandescente y que múltiples veces fracasó, 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 fracasó. Y le dijeron, ¿cómo te sientes de haber fracasado tanto? Dicen, no es que no he fracasado ninguna vez, he descubierto cientos de formas de cómo no se hace, ¿no? La verdad, no, nomás se encontró, he descubierto un montón de cosas, a veces la forma en que no se hace, pero aún no fracaso, ¿no? Entonces, y cuando yo uno esto y uno lo que dice la historia de Edison, quiere decir entonces que fracaso no se considera fracaso hasta que tú termines y lo pares y lo declares como un fracaso. Porque si no, y lo sigues intentando, no estás fracasando, estás simplemente contra una forma de cómo no se hace. Ahora, si entramos en detalles, por ejemplo, de empresas, yo he iniciado varios negocios que han fracasado. Había una necesidad de tener que cerrarlo, cerrar el capítulo y abrir otro más. Entonces, ¿qué sucede? Fracasa esas empresas, fracasa ese emprendimiento, pero no fracaso yo, o sea, no fracasa mi trayectoria. Tu visión, tu visión. Nada más, ese no fue la forma. Encontré o aprendí una forma en que no voy a lograr el emprendimiento, pero yo continúo, entonces, cada empresa. Donde yo lo siento mucho más relevante es en el aspecto de las relaciones interpersonales. Cuando, por ejemplo, un matrimonio se rompe, cuando, por ejemplo, se fracturan relaciones íntimas con padres, hijos, hermanos, amigos. Ahí es donde se me hace un poquito más complicado, porque a veces hay una ruptura en la que sí se emprenden vidas separadas, y ahí es difícil volver a enmendar, pero aún ahí se puede aprender muchas cosas. Bueno, y de ahí me fui a la segunda, a la segunda definición y la definición de vocación. Entonces, hablamos de que fracaso se supera cuando amas tu vocación. Definición de vocación. Bueno, la vocación, y estoy leyendo aquí la definición, dice, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Y se me hizo muy interesante eso. La vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello que resulta inspirador para cada sujeto. Entonces, se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las aptitudes de las personas. Entonces, una vocación debe de estar muy ligado con lo que te gusta, con lo que te interesa y con lo que eres bueno haciendo. Explico, entonces, esos tres elementos me hacen muy buenos. Te tiene que gustar, tiene que ser interesante para ti, pero también tiene que ser bueno haciéndolo. Porque, por ejemplo, mi vocación es ser cantante. Sí, pero cuando canta hasta el agua se va en la regadera. Entonces, no eres bueno haciéndolo. Bueno, voy a tomar clases de canto, voy a hacer esto. Pues está bien, pero a veces que la vocación no acompaña tu capacidad. Y una última definición, ahí mismo lo estaba leyendo, dice, la vocación también es considerada un proceso. Y ahí se me hizo muy interesante. La vocación también es considerada un proceso que se desarrolla durante toda la vida. Ya que se construye de forma permanente. ¿Qué quiere decir? Que la vocación se construye de forma permanente a través de toda la vida. O sea, nunca vas a llegar al final de lo que es tu vocación. Te va a acompañar tu vocación toda la vida. Dice, e implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Eso es fabuloso, hiciste un trabajo espectacular. Pues hablando de testimonio, el preferido mío es el de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln radicó para muchas posiciones, vicepresidente, representante, y en todas perdía. Y cuando radica para presidente, un periodista le pregunta, ¿Usted no se cansa de fracasar, señor Lincoln? Usted ha perdido casi todas las elecciones. Y él dijo, lo que sucede es que para mí no han sido fracasos, pero han sido resultados no deseados. Pero yo estoy llamado por Dios para conseguir la igualdad del hombre. Por eso voy a ganar esta elección. Entonces, él tenía un propósito, y entonces esa vocación se alimenta del propósito, de la razón que te mueve, del motivo que te da significado, y la perseverancia que hay que tener para no rendirse. Porque como tú dices, el fracaso nace cuando te rindes. Entonces, ese testimonio para mí es bien significativo. Hay un sinnúmero más. Por ejemplo, Rocky, la película Rocky, tú sabes que esta no estuvo muchos años buscando quién financiara esa película, y todo el mundo le decía que ni la película ni él servían. Pero yo... Le quisieron comprar la película, le ofrecieron un dinero más interesante, y lo rechazó porque él quería ser el actor. Él quería ser el actor. Es que le escribió para él. No se rindió, y un productor le dijo, mira, yo tengo 20 mil dólares, vamos a empezar con esto. Y hizo Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6. Película Rocky. Y sigue haciendo películas y produciendo proyectos. Pero la perseverancia es el hábito de seguir luchando hasta llegar a la meta. Que se alimenta del propósito y de la vocación que es cuando pones tus dones, talentos, habilidades a la disposición de una causa o de un proyecto que regularmente es ponerlo a la disposición de la gente. Porque la gente es la que te da la victoria cuando atrevan o respaldan o apoyan un proyecto que estés desarrollando, ya sea porque estás haciendo el bien o porque le gusta lo que tú haces. Claro. Entonces, esa parte que hiciste de Tomás Alva Edison, de Abraham Lincoln, y podemos tener una lista de 20 personas aquí, como Walt Disney, que fracasó muchas veces, lo votaron de un periódico a los 28, 23 años, por falta de creatividad, y murió como el papá de la creatividad. Michael Jordan también fue rechazado. Michael Jordan fue rechazado. No lo dejaron entrar al equipo y él fue a practicar y practicó y practicó. Sí. Y se hizo una estrella. Tuvo la oportunidad. Él tenía que tener un equipo campeón al lado que lo apoyara. Eso no lo podía ganar. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Esa parte del fracaso regularmente viene ligado a la autoestima de la persona. ¿Cómo te ves? ¿Quién soy? ¿Para qué viene este mundo? Sí. Y donde está el problema regularmente es en esa programación negativa que tenemos. Muchas veces viene de la familia, el ambiente que nos criamos, la gente que nos rodea, que nos dicen que no servimos, que no vale la pena, que no pierdas el tiempo, que todo el mundo ha fallado. Y cuando tú escuchas a la gente incorrecta, vas a producir resultados incorrectos. Por eso tú eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Y tienes que ver quiénes son esas personas. El promedio, ¿no? Si te están apoyando y te están ayudando a crecer y a desarrollarte. Entonces, hoy hay mucha gente allá afuera que quizás estén viendo este programa y están pensando, caramba, ya yo estoy cansado de fracasar. Ya estoy quemado. Lo he intentado todo. Quizás lo he perdido todo varias veces. Porque hay gente que empieza de nuevo y vuelven a perderlo todo, ¿no? Pero hay personas que dicen, no, no me voy a rendir. No me voy a rendir porque tengo un propósito, tengo una visión. Y la visión tiene que ser más grande que los problemas, que las cicatrices emocionales, que los fracasos, que las derrotas. Ese espíritu, yo entiendo que hay que tener un espíritu de lucha, de decir, esto es por vida, no me voy a rendir. Claro, mira. Sí. Fíjate que, por eso me gusta mucho el tema de leer la Biblia, por ejemplo, en la Biblia, o la gente que, los que creemos en Dios, y ahí, obviamente, meternos en diferentes, en otro tema, pero los que creemos en Dios y leemos la Biblia, la Biblia nos muestra a nosotros el plan de Dios para nuestra vida, ¿no? La Biblia es el manual del ser humano, ¿no? Te dice qué puedo hacer, qué no puedo hacer, para qué fuiste creado, para qué no, y sobre todo, te muestra el propósito del ser humano y como individuo. Y aquí me recordaba de todas las historias, estaba recordando una historia. La Biblia te dice, una vez que con la, y la Biblia me llama la atención porque es la palabra de Dios quien te habla, te dice quién eres y cuenta una historia así rápida. Dice, puede ser una historia ficticia, ¿ok? No sé si sea verdad o no, pero suena, escuchémosla nada más como una historia. Cuéntale esta historia de que había Napoleón Buenaparte, el emperador francés, Napoleón Buenaparte, dice que iba en su caballo, él le montaba mucho caballo, pero dice en la historia que sí es verdad, él no era muy buen jinete, se caía por su cuerpo que tenía, ¿no? Pero dice que él iba en su caballo y el caballo se desboca y empieza a correr, a correr, a correr, y un soldado se sube a su caballo y lo alcanza y la única forma de parar a un caballo desbocado es con otro caballo. O sea, si tú jalas, el caballo está desbocado, no responde con la boca y otro caballo tiene que agarrarlo, un jinete con otro caballo para frenarlo. Y el caballo de Napoleón iba a un voladero, se iba a matar y el soldado alcanza al Napoleón, detiene el caballo y le salva la vida al emperador. Bueno, cuando se para, el emperador Napoleón le dice, gracias, mi capitán, ¿no? le dice al soldado raso, le dice capitán y regresan, cuando están todos los soldados y se bajan del caballo y cuando se, pues, a formarse, se formó y el soldado este se va con los oficiales y los oficiales, los capitanes, los generales, lo ven y dicen, ¿qué hace aquí soldado? Váyase para allá con los soldados. Dijo, no, dijo, yo soy un capitán. ¿Quién lo dijo eso? Dijo, el emperador. Y ahora sí es, o sea, peleense con eso. ¿Quién te dijo que eras un capitán? Dijo el emperador. Entonces me llama la atención porque si lees la Biblia, la Biblia te dice quién eres, lo que fuiste creado, lo que eres capaz de hacer y cuando alguien te voltea, pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo Dios. Y cuando ya dice eso, ¿quién le discute a Dios? Entonces, ese tipo de historias me hacen interesantes para comprender, porque en la vida van a venir muchas circunstancias que te llevan alrededor y viene otra historia bíblica rápida. Está Moisés, el libertador, el más grande libertador de la historia. Cuando Dios lo llama para libertar al pueblo, dice que Moisés dijo, espérate, ¿yo quién? Yo no puedo, ni siquiera se habla, soy tardo para hablar. Pero cuando describen a Moisés, eso dice la Biblia, dice que él era fuerte, poderoso en palabras. Los que lo describían, dice que Moisés fue enseñado en toda la cultura, en todo el conocimiento de Egipto y era poderoso en palabras. Así lo escriben, pero cuando Dios lo manda a liberar al pueblo, Napoleón Moisés voltea y dice, ahora yo no siquiera sé hablar. En la circunstancia, era empleado de su suegro, había salido huyendo de Egipto. O sea, las circunstancias lo tenían como un fracasado a él. Por eso, cuando viene ese mandato de parte de Dios para hacer algo extraordinario, las circunstancias lo hicieron ver como poca cosa, pero falta recordar quién eres. Por eso me llama la atención lo que dice aquí, la vocación te lleva a descubrir quién soy, cómo soy y a dónde voy. Entonces, cuando te amarras de la vocación, cuando comprendes quién eres, comprendes cómo eres y a dónde vas, las circunstancias van a llegar a nuestra vida, pero va a llegar solamente para mostrarte. Y mira esto, puede haber circunstancias buenas y circunstancias malas, pero las circunstancias negativas funcionan para mostrarte en qué parte eres más débil para que lo mejores y también te muestran en qué parte eres más fuerte para que lo utilices. Las circunstancias negativas sirven para mostrarte o para sacar lo peor de ti o para sacar lo mejor de ti. Por eso debemos de recibir con agrado las circunstancias negativas o los errores o los fracasos, porque ese fracaso va a sacar de ti lo mejor o lo peor. Lo mejor para usarlo y lo peor para corregirlo. Después de que yo pienso que entendiendo bien y cuál es tu vocación que quieres lograr en la vida, puedes pasar por encima de cualquier fracaso, de cualquier situación. Por ejemplo, ahorita yo, tú sabes que salí de un accidente que me llevó a estar en cama por cinco o seis meses. Apenas llevo cuatro meses y algo que empecé a volver a caminar. Tengo el pie muy lastimado, no puedo caminar bien, tengo muchas cosas. Y en ese inter, algunos negocios o algunos proyectos que estaban caminando, por la desatención, por estar en el hospital, por no poder ni hablar, estaba completamente, pues mucho se cayó. O sea, apoyo que tenía se fueron. Entonces, me hizo, estoy reinventándome otra vez, sacando nuevos rutos porque se perdió unos proyectos que estaban caminando por culpa de este accidente y por la desatención por parte mía, por haber estado hospitalizado por tanto tiempo, cinco o seis meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No puedo sentarme a llorar por lo que se perdió? Tengo que reinventarme, seguir mi vocación y entender de que no será un fracaso hasta que no lo determine yo como fracaso y es seguir adelante. Y la buena noticia es que estás vivo. La noticia es que todo estoy vivo y comencé vivo y por ahí. Y tienes tu familia y tus nietos y tus hijas y tu esposa también y de todas estas experiencias crecemos. Yo me rompí una pierna en el año 88. Me fui de vacaciones un 22 de diciembre en Kansas. Ok. Me fui a patinar y me caí y se rompió la pierna. ¿Estás patinando en ruedas, en hielo o...? En pista, en la pista. Patinando, ok. Patinando en pista, ok. Y entonces siempre me preguntaba qué bendición va a traer esta situación. Todos los días me preguntaba qué bendición traerá esto. Y entonces cinco años después cuando iba hacia California a trabajar en una convención creo que era de Mary Kay recibí si no tuviera roto la pierna no estuviera en este avión. O sea que el hecho de que tuve seis meses de vacaciones pensando qué voy a hacer me tengo que reinventar qué cambios tengo que hacer a dónde quiero ir en qué persona me quiero convertir cuál realmente es mi misión porque yo estaba claro que yo iba a hacer algo mundial pero estaba rodeado de gente que no pensaba iba a hacer yo. Y había que sacudirte un poquito de eso. Entonces tuve que cuando terminó de rehabilitarme de mi pierna lo primero que hago es que me mudó a Orlando. Ok. El 9 de agosto del 90 tuve el 89 reparación y organizando proyectos y cuando tú te incapacitas nadie te va a hacer un cheque porque nosotros un empresario tienes que depender de la buena fe de la gente que te rodea mi familia los ahorros y la gente que te quiere. Entonces ¿qué sucede? Que siempre estas experiencias marcan a uno un antes y un después. Correcto. Antes del accidente después del accidente el caso de María eso no lo causé yo pero María mi operación máxima estaba en Puerto Rico cuando viene María que es un huracán que barre la isla tuvimos seis meses sin agua pues yo decidí cerrar la operación siempre he vivido en Orlando pero yo tenía mi operación iba todos los meses a Puerto Rico y eso fue un nuevo comienzo eso fue el 17 en el 20 viene la pandemia que me encerrar pero me encerrar otra vez por más tiempo aquí me encerraron dos años y me cogí uno de vacaciones tres años Marco y dice caramba y qué bendición va a traer esto y la bendición es que tú y yo estamos aquí que estamos transmitiendo por Roku por Facebook por YouTube que no sabemos a cuánta gente estamos llegando pero Roku dice que estamos tocando 97.000 televisores esta semana y si tú mantienes un promedio de 100.000 televisores son solo de 5 millones de televisores o sea 300.000 al mes estás hablando de 3.6 millones de televisores por año anuales que tú estás tocando vidas que no conoces pero cuando empiezas vas a salir y la gente si yo lo estoy viendo en Roku si yo lo veo en Facebook si yo leí su libro si yo participé en una convención hace 25 años atrás ahorita entregué 50 libros a un señor que tiene una organización aquí en Orlando y ese señor fue a una conferencia y me dice usted sabe que yo lo conozco desde el 98 así donde me conociste en Caracas usted fue a una convención de Amway en Caracas y yo y me acuerdo de sus frases todavía me acuerdo yo le tengo sus libros y ahora un ejecutivo aquí tiene un grupo de venta y me está invitando para que este me vaya a visitarle y dar una conferencia o sea que tú mientras esto es como correr bicicleta mientras estés peladeando estás en movimiento dejas de peladear te vas a caer te vas a caer y te puedes romper una pierna o paralizar el proyecto mi visión es que yo creo que tenemos un llamado para crear esperanza como como viste en la canción que te que te está leyendo ahorita verdad esto esto a mí me parece que nos confirma que nosotros tenemos una misión que cumplir y esa misión requiere una preparación continua y a veces sentimos que el peso que tenemos no podemos con él a veces sentimos que no hay opciones pero entra una llamada entra un amigo alguien te llama y te dice mira necesitamos tu servicio y dice pues fíjate hay un cambio de ambiente un cambio de energía entonces es importante saber que el fracaso es parte del éxito el no caerse es parte del proceso no es natural no caer entonces todos nos vamos a caer en algún momento lo segundo es que la vida tiene ciclos estaba hablando en una sesión con una serie de coaching hablamos de que tenemos generaciones distintas en el caso mío yo pertenezco a la generación del baby boomer pero están la generación X Y Z que piensan distinto que tienen otras necesidades otros enfoques y a nosotros nos toca trabajar con ese mercado también entonces yo tengo que tener la paciencia la perseverancia y la flexibilidad de poder escuchar y entender porque ellos piensan de como piensan y como ellos se ven primero no se ven como yo me veía comprando una casa comprando carros asumiendo responsabilidad ellos lo que quieren es tener libertad y para ellos un matrimonio un casa una hipoteca le quita la libertad para ellos esa es la interpretación que le dan muchos de ellos en la vida tú tienes que saber quiénes son la gente que te están rodeando tienes que saber para dónde vas porque si no sabes para dónde vas cualquier lugar que llegue te va a parecer bueno y muchas veces llegamos a lugares que no queríamos estar y lo he visto en muchos amigos que estudiaron medicina estudiaron leyes y después se dieron cuenta que lo que querían era ser agricultores o querían ser científicos o querían ser empresarios pero probaron una cosa que le funcionó momentáneamente pero no había esa satisfacción yo tuve la suerte que de muy joven encontré que mi pasión era esta ok pero en el 80 cuando comienzo no había mucha gente ni había facebook ni había youtube ni había inteligencia artificial todo era ahí libros audios y en persona y ser perseverante para que creyeran en el tipo que un muchachito joven venía a hablarle a una gente que en aquel tiempo era la generación que tenía autoridad que sabía que sabía que tenían el poder y no daban paso pero después se dieron cuenta que que lo que le estábamos dando le ayudaba y dieron un paso entonces ahora la exhortación que queremos hacerle al público es que revisen donde están y si realmente han descubierto su vocación y un problema que tiene nuestro sistema educativo es que te da mucha información pero no te lleva a descubrir para qué tú sirves para qué viniste cuál es tu aportación cuál es tu legado y yo creo que el de los cambios que hay que hacer en el sistema educativo es motivar a nuestros estudiantes a descubrir su vocación y no solamente eso JTR el sistema educativo si se limitara solamente a dar este entrenamiento o conocimiento académico estaría bien pero el problema es que el sistema educativo hoy en día en la mayoría de los países se está dedicando a adoctrinar a la gente o sea a sacarlos de sus propósitos a meterlos a un sistema esclavizante para que se subyugue al gobierno y eso es lo que está más peligroso que no solamente no están abriéndole las alas sino le están poniendo grilletes para frenarlos y eso eso tiene que modificarse completamente yo fíjate JTR que el mira antes lo que validaba una persona antes eran los títulos nobiliarios era el varón o el príncipe o cuando venías de buena familia la familia tal después comenzaron los títulos académicos el doctor el ingeniero el arquitecto y hoy en día ya no hoy en día ya lo que lo que te da más este valor es la trascendencia que tengas en cuanto a tus resultados la gente busca más tus resultados que tu título y eso es interesante verlo y lo interesante es que ahora con todos estos cambios que están llegando de la inteligencia artificial de los cambios políticos los cambios de mentalidad los cambios económicos nosotros tenemos que reinventarnos prácticamente todos los días Juanco sí correcto todos los días yo tengo que pensar de una forma diferente pero estoy agradecido el poder compartir contigo en el día de hoy el tiempo aquí pasa rapidísimo pero sí ya lo más importante es que el fracaso lo vamos a vender pero no nos vamos a quedar no nos vamos a quedar ahí encenados con el fracaso vamos a salir afuera y vamos a preguntar y vamos a buscar ayuda y vamos a pensar en posibilidades yo creo que el tener un sueño una visión una meta un propósito es vida es esperanza y yo creo que hay que alegrarse porque habrá mejor mañana y vamos a trabajar para eso te agradezco mucho que hayas venido a compartir con nosotros un mensaje final para cerrar la sesión de hoy pues nada más dejar así como para que lo analicen un poco que sí investiguen un poco lo que es tu vocación o tu propósito de tu vida porque cuando logras encontrar eso como que adquiere sentido muchas veces la gente entra en depresión y entra en problemas de ansiedad porque no sabe dónde quiere ir no sabe dónde quiere caminar y eso produce mucha ansiedad es de que descubrir esa parte permite llevar una vida más plena más feliz y un coach te puede ayudar a identificar ese trabajo yo lo estoy haciendo con muchas personas que se quieren reinventar y tienen que empezar de nuevo porque pues hay cambio de vida cambio de carrera se retiraron se divorciaron empezaron otra etapa de vida y tienen que rodearse de gente que le den dirección y apoyo si usted quiere más información visite nuestras páginas jrromanmotivando.com y con mucho gusto vamos a estar a su disposición Marco tú tienes tus páginas también en YouTube pueden buscar en YouTube ahí en YouTube una es slash imagenética ahí hay información y la otra es arroba Marco Carter que es un canal hablo más de política y cosas así pero de imagenética hablo más de desarrollo personal si alguien se quiere comunicar contigo por ahí se puede comunicar si ponen si ponen Google Marco Carter ahí ha salido un montón de cosas Marco Carter bueno pues agradecido mucho vamos por más todavía falta mucho por hacer claro que sí bendiciones que te regrese bendiciones éxito bye bye rompe los bloqueos que impiden tu éxito enseñamos lo que sabemos pero influenciamos en la forma que vivimos hoy es importante que sepas que tú eres un modelo tú eres una persona que inspira que motiva la gente te percibe de una manera porque tú transmites esa energía esa confianza ese entusiasmo de que vamos por el camino correcto por el camino de la victoria te pregunto yo si has podido identificar las personas que te enriquecen quiénes son las personas que te influyen quiénes son las personas que te levantan el espíritu que te impulsan tú eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo por eso hoy verifica quién te enriquece quién te apoya quién te habla de soluciones esas son las personas que necesitamos al lado yo voy a ti mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito bienvenidos al emocionante mundo de contigo somos más nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrromanmotivando.com y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración motivación y contenido valioso no pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos donde encontrarás talleres charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños recuerda que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas y estamos aquí para vendarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer aprender y alcanzar juntos nuevas alturas no te quedes atrás únete a contigo somos más regístrate hoy mismo en jromanmotivando.com y descubre como juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible te esperamos con los brazos abiertos contigo somos más el cambio comienza aquí hay hombres que luchan un día y son buenos hay otros que luchan todo un año y son mejores hay otros que luchan muchos años y son muy buenos pero hay quienes luchan toda la vida y esos son imprescindibles este valor es hermoso es un valor de la perseverancia perseverar es la fuerza y constancia de una persona para alcanzar los propósitos y metas trazados es mantenerse firme pese a los obstáculos los problemas y las hostilidades que pueden presentarse perseverar es avanzar sin temor ni miedo perseverar es el esfuerzo continuo de conseguir aquello que siempre desea alcanzar sea quien sea haga lo que haga cuando aspiras a algo con firmeza lo vas a lograr las personas perseverantes tienen una característica en común la constancia la entereza la fuerza de carácter la tenacidad el que persevera necesita disciplina y decisión en cambio los inconstantes le gana la pereza la negligencia el descuido y el miedo a fracasar esta cualidad se canaliza cuando uno es pequeño los papás le enseñan a sus hijos a ser perseverantes en el desarrollo de esta cualidad tenemos que reunirnos con gente que nos enriquezca la vida la mayoría de las personas invierten más tiempo en los problemas y menos tiempo en las soluciones recuerda que el que persevera llega queremos decir que tenemos que empezar a pensar en cosas buenas tenemos que empezar a ver los valores que nos ayudan a ver lo valioso de nuestra vida tenemos que empezar a ver la gente que realmente apreciamos amamos queremos y queremos decirle a ustedes que cuando usted persevera usted está modelando su energía su compromiso y su determinación cuando hay compromiso hay fe hay convicción hay consistencia comprometete con tu destino comprometete con el cambio comprometete con un nuevo estilo hoy es un buen día para comenzar hoy estamos llamados a hacer la diferencia era el orador internacional J.R. Román con la dieta mental Estás listo para conocer a los líderes del futuro la Academia de las Américas te invita a un evento único el miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom serás testigo de cómo se forjan los líderes que transformarán el mañana no te pierdas el congreso identificando a los líderes del futuro ven y descubre nuevas ideas inspirate con historias de éxito reserva tu hogar en J.R.RomanMotivando.com slash eventos y únete a nosotros el miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom la entrada es gratuita Academia de las Américas donde los líderes del mañana comienzan su transformación hoy esperamos atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos les traemos una oportunidad y cambiará el juego liderazgo empresario exitoso en este apasionante viaje hacia el éxito empresarial te sumergirás en estrategias probadas historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo escrito por expertos en el campo este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial aprenderás a inspirar a tu equipo tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel este libro es la brújula desde la visión hasta la ejecución cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso no es solo un libro es tu socio en el camino hacia el triunfo prepárate para la transformación adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial liderazgo empresario exitoso disponible en amazon.com o ediciones semilla.com no esperes más lidera hoy llama al 407 279 8080 407 279 8080 te saluda JR Román estamos contentos motivados entusiasmados y agradecidos el valor es la brújula moral que te lleva a tomar buenas decisiones es importante que revises que decisiones estás tomando que te están acercando a tu meta y a tus sueños las decisiones que tomaste en los pasados 5 años son el resultado de hoy las decisiones que tomes hoy van a ser resultados los próximos 5 años es importante que te rodee de personas que te acompañen a tomar decisiones de calidad es importante que te rodee de personas que estén comprometidas en servir cuando tienes el valor de servir te comprometes el compromiso es el pacto es asumir responsabilidad y cuando tú asumes responsabilidad eres creativo tienes el sueño ahí que quieres convertir en realidad convertir lo invisible lo invisible lo difícil lo fácil lo imposible lo imposible hoy es un buen día para que revises donde estás a donde quieres ir no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo no esperes resultados diferentes rodeados de las mismas personas y no esperes resultados diferentes hasta tanto no alivies tu mente con tu corazón el vocabulario de tu cerebro son tus pensamientos el vocabulario de tu cuerpo son tus emociones cuando estamos alineados pensamientos emociones se desarrolla un estado de ánimo de alegría de entusiasmo de seguridad ese estado de ánimo repetido muchas veces se convierte en tu temperamento y tu temperamento repetido muchas veces se convierte en tu personalidad por eso revisa donde estás a donde quieres ir y en que persona te quieres convertir mientras nosotros hablan de problemas tú y yo hablamos de soluciones mucho éxito tú eres lo que comes pero también eres lo que piensas aliméntate bien no pienses chatarra los buenos somos más todo es posible si puedes creer bienvenidos al segmento rompe los bloqueos que impiden tu éxito no esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo apodérate de la herramienta que te ofrece el Master Coach JR Román rompe los bloqueos que impiden tu éxito tú puedes según la app te Sag parece lo que nos da el te Sag que nos no no